ACN continúa haciendo historia con el exitoso empresario y multimillonario Donald J. Trump. En el año 2006, ACN hizo historia en la industria cuando empezó su relación con el señor Trump, un hombre de negocios de renombre mundial, autor exitoso y el productor ejecutivo de los programas The Apprentice y The Celebrity Apprentice. Desde entonces, el señor Trump ha continuado manteniendo una relación de negocios con la compañía y sus cofundadores. Trump cree en la oportunidad de negocio y por esta razón ha hecho numerosas presentaciones en el escenario de ACN y se ha tomado el tiempo para reunirse con muchos de los empresarios independientes de ACN. Él apareció en la revista Success con ACN en el 2008 y en la revista Success from Home. Él se ha convertido en un amigo de ACN y ha desarrollado una excelente relación con los cofundadores de ACN. En el año 2009, el señor Trump invitó personalmente a ACN para que la compañía fuera presentada en el programa The Celebrity Apprentice. Esa primavera, ACN fue presentado en el programa en uno de los episodios más vistos por la audiencia. Así que cuando el señor Trump invitó nuevamente a ACN al programa para la temporada de 2011, ACN volvió a hacer historia con esa oportunidad en horario estelar. En su segunda presentación en el programa The Celebrity Apprentice, ACN fue presentada en un episodio de dos horas. Las celebridades tenían que crear un comercial de 30 segundos mostrando la oportunidad de negocio de ACN. Este episodio atrajo la atención de más de 10 millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los episodios más vistos por los televidentes por segunda vez consecutiva. La presentación de ACN, no solo en uno, sino en dos episodios, hicieron historia en la industria de ventas directas y fue una experiencia excepcional para la compañía. Una de las cosas que realmente me gusta sobre ACN es su modelo de negocio. Estás en negocio para ti mismo, pero no por ti mismo. ACN está ahí, apoyando a tu suceso a todos los pasos de camino. Con más de 20 años de suceso en 23 países y ahora México, lo mejor aún no viene. Nunca había existido un mejor momento para que puedas aprender más acerca de ACN, sus productos y la oportunidad de negocios desde el hogar. Donald J. Trump está haciendo historia con una compañía en la que él cree. Y lo más emocionante es que tú también puedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!